Perfil de competencias profesionales del psicólogo Introducción El psicólogo está llamado a desarrollar planes para restablecer, mantener y promocionar la salud mental en las personas. Para ello, debe contar con sólidas competencias profesionales. Desarrollar el perfil de competencias que requiere un psicólogo nos brindará mayor satisfacción en el ejercicio de las labores profesionales, así como también obtener mayores oportunidades laborales. Ahora, hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué perfil demanda la actualidad? Considerando la coyuntura en la que nos encontramos, ¿cómo lograremos ese perfil? Vamos a conocer en esta sesión cuál es el perfil de competencias profesionales del psicólogo. Competencias profesionales La competencia es un concepto complejo. Comprende aspectos de la personalidad. Incluye un conjunto de conocimientos, comportamientos, actitudes y valores. Las competencias implican el uso habitual y juicioso de la comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores y reflexión en la práctica diaria para beneficiar al individuo y la comunidad que está siendo atendida. Competencias profesionales Ser competente Ser competente significa saber, es decir, tener conocimientos. Ser competente significa saber hacer, es decir, poder aplicar los conocimientos para resolver determinado problema. Ser competente es saber ser, poder comportarse como un ser íntegro, haciendo ejercicio de sus valores y principios. Ser competente también significa saber estar, es decir, poder interactuar en un contexto social de manera adecuada. Competencias profesionales Competencias profesionales del psicólogo En psicología ser competente profesionalmente es usar el conocimiento disciplinar para comprender un problema. Aplicar las herramientas de la psicología y transmitirlas al usuario para lograr objetivos. Ser sensible al entorno, reconociendo que su labor se articula con otros profesionales y con un contexto particular. Perfil del psicólogo Perfil del psicólogo Dentro del perfil encontramos un perfil de conocimientos, perfil de habilidades para la carrera, un perfil ético, perfil de desempeño profesional y perfil laboral, que desarrollaremos a continuación. Perfil de conocimientos El psicólogo debe adquirir el conocimiento básico y especializado necesario sobre los conceptos psicológicos, constructos, teorías, métodos, prácticas de intervención y metodología de investigación como apoyo a sus competencias. Existen conocimientos necesarios que están agrupados de formación básica, de formación psicológica, de formación aplicativa y de formación complementaria, las cuales son dosificadas a lo largo de la formación profesional. Perfil de habilidades para la carrera El psicólogo competente adopta una orientación basada en la evidencia para realizar evaluaciones. Consulta investigaciones relevantes en psicología para apoyar su ejercicio profesional. Identifica las necesidades de evaluación en individuos, grupos, comunidades, sistemas u organizaciones. Selecciona, diseña o desarrolla evaluaciones usando métodos científicos. Realiza evaluaciones incluyendo aplicación, análisis, interpretación, retroalimentación y elaboración del informe de resultados para poderlos comunicar oportunamente. Perfil de habilidades para la carrera El psicólogo competente, además, planifica y realiza sus intervenciones psicológicas. Diseña, desarrolla y evalúa la utilidad y eficacia de sus propias intervenciones para tomar decisiones en función de esta evaluación. Utiliza los resultados obtenidos para revisar y modificar cuando sea necesaria las intervenciones que realiza. Proporciona orientación y apoyo a otros actores que estén involucrados en la intervención psicológica. Por ejemplo, educadores, médicos u otros profesionales según sea el campo de aplicación del psicólogo. Perfil ético El psicólogo con perfil ético tiene habilidades básicas y especializadas como apoyo para su ejercicio profesional. Actúa dentro de los límites de su competencia. Hace derivaciones a otros cuando es necesario. Consulta a pares, supervisores u otras fuentes cuando es relevante y apropiado para los casos que atiende. Se adhiere a las leyes y normas vigentes para su ejercicio profesional. Se avala en el código ético vigente para su práctica profesional y para su conducta. Además, resuelve dilemas éticos presentados en el ejercicio profesional con un enfoque apropiado. Y reconoce las limitaciones de la evidencia disponible en su ejercicio profesional. Perfil del desempeño profesional Este perfil incluye seguir las mejores prácticas en psicología, evaluar la eficacia de sus actividades y servicios psicológicos, reflexionar sobre su ejercicio profesional, reflexionar sobre sus valores y creencias y cómo estos impactan en su ejercicio profesional. Desarrollar metas basadas según análisis de necesidades, comunicarse con diversas audiencias para que su trabajo profesional sea efectivo, proporcionar información clara y objetiva sobre asuntos psicológicos para el público que sea pertinente. Perfil laboral Perfil laboral De la teoría a la práctica En el contexto actual de pandemia que estamos viviendo, se hace necesario revisar y modificar las competencias del perfil psicológico, sobre todo, el perfil de conocimientos y habilidades profesionales, acorde a las necesidades de la población que atraviesa situaciones de duelo, confinamiento, recuperación por infección COVID-19, pérdida de empleo, inseguridad laboral, orfandad, entre otras, que no se observaban en gran magnitud antes del año 2020. Ante ello, ¿cómo crees que variará el perfil de competencias profesionales del psicólogo? Te invito a responder esta pregunta. Conclusiones Las competencias profesionales se encuentran vinculadas al campo de acción, a las buenas prácticas, la capacidad para hacer lo que se espera de la práctica particular. Las competencias involucran conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El perfil profesional del psicólogo está determinado por los especialistas psicólogos y por los requerimientos del mercado de trabajo. Y no, 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 no. Yo había gustado más. Y no, 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 no. Les competencias profesionales tienen un barrio de competencias profesionales. Siento. Ahora, no, no, no. No, 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 no.